Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos. Hemos venido tratando toda esta semana sobre hombres extraordinarios, excepcionales. Hemos visto también que cada uno de ellos tenían particularidades, eran personas llenas del Señor, personas muy cercanas a Dios. Hoy nos corresponde hablar sobre Jacobo, el apóstol de la pasión. Yo te invito a que cierres allí tus ojos, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana que nos regalas, del estar aquí todos conectados. Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévate todo aquello que estorba para que tu palabra sea hablada con amor, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos entender que actualmente el mundo se rige, lamentablemente, por el dinero. Lo que tú tengas y lo que tú poseas, el dinero se ha convertido en el Dios de estos tiempos. El dinero, además de eso, no es que sea malo. El dinero no es que sea perverso. El corazón de nosotros es el que se convierte en la perversidad. Realmente, raíz de todos los males es el amor a el dinero. No es que sea malo el dinero. El dinero no es malo. Y yo te quiero decir en esta hermosa mañana que lo que Dios mira no es lo que tú posees. No es lo que tú tienes que entregar financieramente, económicamente. O si tienes fincas, bienes, raíces, no es pecado. Amén. Vemos que Abraham era un hombre riquísimo, muy rico. Job era un hombre extremadamente rico. Y así mismo Isaac y otros patriarcas de la Biblia. Pero podemos ver que el amor de ellos no era el dinero, sino que realmente era el amor a Dios. Podemos ver a Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela. Abandonó todo y se fue junto con Dios y Dios lo hizo riquísimo. En esta mañana quisiera hablarte sobre Jacobo. Vemos allí en este libro de los hechos, llamado también el libro del Espíritu Santo. Este libro habla en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice que en aquellos días Herodes echó mano de algunos cristianos para matarles. Y en el versículo 2 dice que traspasó con espada a Santiago o en otras versiones Jacobo. Lo puedes leer, si en alguna versión te aparece Santiago o Jacobo, estamos hablando de las dos mismas personas. Y dice que este hombre murió en el tiempo de Herodes. Yo quisiera, mediante tres puntos, regalarte en esta hermosa mañana. ¿Por qué debemos aprender de alguien como Jacobo? Lo más importante es que tú en este hermoso momento te lleves algunos conceptos prácticos, útiles y que te sean de ayuda espiritual para tu vida. Como primer punto yo quisiera decirte sobre quién era este hombre Jacobo y de dónde provenía. Realmente cuando leemos las escrituras debemos entender que cuando se hacen en mención los nombres, debemos saber por qué se hacen en cierto orden y por qué se mencionan, por qué tienen relevancia, por qué en ese tiempo se mencionaba según la importancia que tuvieran aquel tiempo. Por ejemplo, se menciona que este era un hijo de Cebedeo, lo que era Jacobo y Juan. Dice que se menciona el papá de ellos, Cebedeo, porque se cree o se sabe que tenía una empresa de pescadería muy próspera y que tenía muchas personas a su cargo. Tenía muchos jornaleros a quien pagarles. Y por eso se menciona el nombre de Cebedeo. Se menciona que ellos eran hijos de Cebedeo. Después, cuando tú miras que se menciona a los apóstoles, siempre se dice Jacobo y Juan. Probablemente es porque Jacobo era el mayor y Juan era el hermano menor. ¿Verdad? Por eso es que se menciona así en la Biblia. Por la importancia tal vez financiera o de estatus o el nombre que tenía su padre en aquel tiempo o porque en este caso Jacobo era el hermano mayor de Juan. Pero debemos entender que cuando nosotros estamos con el Señor Jesucristo, nosotros somos completamente diferentes. El modelo del mundo es el modelo del dinero. ¿Cuánto tienes? Dime qué tienes y te diré quién eres. Eso es así. Pero con Dios es, dime qué comunión tienes conmigo y te diré qué cercanía estoy contigo. ¿Qué tan cercano estoy contigo? Actualmente nosotros podemos poseer un buen trabajo, no sé, bienes, materiales, lo que sea. Pero todo eso es efímero porque la palabra de Dios dice que todo en esta vida es efímero. Es como la flor del campo, es como la hierba. Ayer es y hoy ya se secó. Así es la vida. Nosotros seguimos la etapa de todos los mortales. Nacemos, crecemos y reproducimos y morimos. Esa es la etapa normal del ser humano. Ahora bien, podemos ver que este hombre Jacobo estaba en el círculo del Señor Jesús. Y eso no lo consigue él porque tuviese una posición económica relevante. Eso no lo consigue él porque tuviese una posición impresionante delante del Señor en cuanto a su plata, en cuanto a todo lo que él podía dar o su padre. Era súper respetado. Es más, se cree que ellos eran súper cercanos a aquel sumo sacerdote de aquel tiempo porque cuando estaban en el arresto de Jesús aquella noche permitieron que Pedro pudiese ingresar al patio donde estaba el Señor Jesús. Y esto revela que fue un favor que le pidieron al sumo sacerdote en ese entonces. Recordemos que el sumo sacerdote de ese entonces estaba Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes donde fue primero Jesús a ser cuestionado. ¿Verdad? Pero podemos ver un poco más que él estaba en un círculo muy cerrado con el Señor Jesús porque se mencionan varios momentos que siempre estaba Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Eran como un círculo íntimo con el Señor Jesús. Ahora yo te quiero decir algunos ejemplos. Por ejemplo, él fue uno de los elegidos para ir a ver a la hija de Jairo, ser resucitada. Estuvo allí en la oración en el Getsemaní. Estuvo también la transfiguración de Jesús que nuestro pastor mencionó el día jueves. Mencionó que la transfiguración fue algo superior de lo que pudo haber vivido Moisés cuando se vio cara a cara con Dios. Imagínense en ese momento tan extraordinario, tan grande y Jacobo lo vivió. Jacobo era una persona que estaba en la jugada, estaba en el momento. Y así debemos ser nosotros. Cuando se empiecen a mover las aguas, se empiecen a mover y cuando se empiezan a pasar las cosas, debemos estar en la jugada, como dicen. Cuando Dios nos llame, debemos ser receptivos, así como Samuel. Debemos escuchar la voz de Dios y atender a sus oraciones también. Bien, recordemos que él fue uno de los discípulos que incitó a su madre de alguna manera a que le dijera al maestro, Señor, tennos en cuenta ya en tu reino. Uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Era atrevido este muchacho. Era audaz. Y a mí me gustaría tener algunas consideraciones. ¿Qué tan cerca pudo haber estado este joven, Jacobo? Porque se cree que todos los discípulos del Señor Jesús no pasaban de los 30 años de edad. Este muchacho, Jacobo, se supone que estaba en el círculo cerrado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina por un momento qué tan extraordinario era estar viendo las maravillas de Dios? Y a veces solamente tú y solamente yo podremos ver las maravillas de Dios cuando estemos en el círculo de amistad con Dios. Cuando estemos en el círculo cercano de Dios, alguien decía, Dios no tiene favoritos, tiene cercanos. Y eso es lo que yo te quiero dejar en esta mañana. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos, tiene cercanos. Pero lamentablemente, yo quiero que te preguntes, ¿Quién eres tú para Dios? Dios, yo quiero que tú te preguntes, ¿Qué tan cercano estás tú de Dios? ¿Qué tan íntimo te has convertido con el Señor? ¿Qué tan cercano te sientes de Dios? Ahora, las cosas con Dios no se consiguen por rosca. Dios no tiene rosca. Dios no es sobornable. Yo no puedo sobornar a Dios. Algunos piensan que dando sus ofrendas, sus diezmos, sobornan a Dios o hasta al mismo pasor. Y lamentablemente, las cosas no pueden ser así. Tú no puedes mandar en la iglesia. El que manda en la iglesia es Dios. Por más dádivas que tú quieras dar en el pueblo de Dios, tú no gobiernas al pueblo de Dios. Tú no gobiernas una obra. Tú no gobiernas una iglesia. El que gobierna la iglesia es Dios. El que gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y así es. No por Jacobo ser hijo de CBD, una persona prominente en aquel entonces, iba a tener, tal vez allí con el Señor Jesús, cierta rosca. De hecho, el Señor Jesucristo no necesitaba nada de eso. Porque en una enseñanza que nuestro pastor nos dio sobre Daniel, Daniel le dejó la herencia al Señor Jesucristo con qué vivir como rico. De hecho, los atuendos de nuestro Señor Jesucristo valían más de 25 millones de pesos. Porque era un atuendo que se hacía de una sola pieza. Era algo costosísimo. Era algo tremendo. Y ahí va una perla rápida para las personas que piensan que vestirse de cualquier manera es lo correcto para ir a la casa de Dios. No. El Señor Jesucristo es una muestra de la excelencia en el vestir. Pero es caso aparte. Quiero decirte también que Jacobo no pudo haber sobornado a Dios. Porque las cosas con Dios se consiguen es estando junto a Él, acompañándolo a Él. Y si Él llegó a ser íntimo con Jesús, es porque estaba cuando Dios lo necesitaba. A la hora que Dios lo requería. Así debemos ser nosotros. A la hora que Dios nos necesite, a la hora que Dios nos requiera, allí vamos a estar nosotros. Jacobo, cuando somos íntimos, tú puedes tener a tu alcance las maravillas de Dios más a la mano. Cuando tú eres íntimo con Dios, Dios empieza a revelar a ti. Te empieza a mostrar su voluntad. Te empieza a enseñar el camino. Eso es lo que realmente hace la diferencia entre el pueblo de Dios, entre los hijos del mal y los hijos de la luz. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos del mal? Son lamentablemente todos aquellos que no quieren aceptar a Dios, como su Señor y Salvador. Pero tengo una muy buena noticia. Todos somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Si tú tal vez en esta mañana me estás viendo, te quiero decir, no puedes ser engañado por el enemigo. Tú también puedes ser íntimo con Dios. Tú también puedes ser real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido. Tan solamente con decirle al Señor, entra en mi corazón. Yo te quiero decir algo sobre el carácter de Jacobo. El carácter de Jacobo fue un colérico. Y hablo fue porque pues ya él partió a la presencia de Dios. Pero él fue un colérico. Recordemos lo que habló el pastor el día domingo sobre los coléricos. Son personas impulsivas. Son personas que se pueden confundir fácilmente con los sanguíneos. Pero son explosivos, manipulan a la gente, son rápidos para, manipulan con lo que ellos quieren acceder. Ellos se airan rápidamente, son difíciles de pedir perdón. Y ese hombre Jacobo era de cierta manera así. Podemos ver allí, por ejemplo, en Marcos 3. Dios los llamó hijo del trueno. ¿A quién? Pues a Jacobo y Juan. Lo que sucede con estos dos personajes es que, bueno, no me voy a centrar en Juan, sino en Jacobo. Era una persona apasionada. Era una persona fervorosa. Era una persona activa. Era una persona en la jugada que quería estar con Dios. Jacobo llegó a ser llamado hijo del trueno. Esto solamente lo encontramos en el evangelio de San Marcos. No está en ningún otro evangelio. En Marcos 3, tú lo puedes leer. Se le llama hijo del trueno. No se sabe cuántas veces Dios le dijo este apodo a Jacobo. Pero a la verdad se le dijo. Hijo del trueno. Era por esa explosión que había en este hombre. Y es importante entender que las cosas que se hacen con pasión son necesarias. Pero ojo, esa pasión debe estar bien enfocada para no ir a herir. Para no ir a luego hacer sanidades espirituales con la gente. Por tu forma de ser. Está bien que quieras colocar la pasión a Dios. Está bien que quieras colocar la entrega a Dios. Pero ojo, debes tener cuidado en no herir a los demás. Y en no estar tal vez con las demás personas pidiendo perdón a cada rato. Porque no sabes cómo actuar. Porque no sabes qué decir. Ahora sí, el temperamento de Jacobo. Ya dijimos que era colérico. Y para finalizar, te quiero decir otra generalidad de Jacobo. Por ejemplo, recuerda allí en Lucas 9, 54. Cuando estaban unas personas hablando y dice. Señor, ¿quieres que enviemos a que descienda fuego del cielo y los queme? ¿Se puede dar de cuenta el impulso tan tremendo que tuvo Jacobo? Señor, ¿quieres que mandes fuego del cielo? Oremos y los consuma. Me imagino que ellos estuvieron en referencia a Elías. Y se identificaban con Elías porque Elías también era colérico. Ahora bien, ¿cómo te identificas tú? Yo quiero decirte. Dios les dijo a ellos, hijos del trueno, por su pasión y su fervor. ¿Cómo eres tú conocido por Dios? ¿Eres tú de los que solamente busca a Dios cuando tiene dificultades? Hay una canción que dice. Soy aquel que aceptase para toda la vida. Pero solo me llamas cuando me necesitas. Lamentablemente es así. Lamentablemente solo llamamos a Dios cuando lo necesitamos. Mi invitación, ¿cuál es? Sé un Jacobo. Apasionado por Dios. Fervoroso por Dios. Pero un colérico bajo control. En este tiempo necesitamos personas llenas del poder de Dios. Entusiastas. Apasionadas por Cristo. Pero bajo control. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por este tiempo tan extraordinario esta mañana. Que ese mensaje pueda entrar al corazón de nosotros y que el Espíritu Santo se encienda en llama de fuego, Señor. Y esa pasión que hubo en Jacobo, haya también en nosotros. Pero una pasión llena por ti, por las salvas y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, yo te invito a que entres allí a Hechos Copacabana en YouTube. Le das me gusta y te suscribes ahí en la campanita. Puedes ver muchísima enseñanza de la palabra de Dios. También te voy a invitar a que ahí en pantalla aparece un número de WhatsApp. Donde tú te puedes comunicar con personas quienes te van a dar orientación y apoyo si tú lo necesitas. Por la atención prestada yo te doy gracias. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente día. Y recuerda, nada hace más útil a una persona que le saliza para ir al cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde.